En la región administrativa especial de Hong Kong, la policía debió intervenir este sábado para acabar con los enfrentamientos entre dos grupos de manifestantes, hecho que tuvo lugar en un centro comercial del área de Kowloon Bay. El grupo patriótico mostraba su apoyo a la policía de la ciudad y la unidad nacional, mientras los otros manifestantes denunciaban la actuación policial durante las protestas. La confrontación se trasladó posteriormente a las calles. La policía detuvo a varias personas. El incidente se produce después de las protestas que tuvieron lugar este viernes, donde miles de personas se reunieron en el pico Victoria de la ciudad e iluminaron la montaña.